Me encanta escuchar mi voz Cuando le canto a lo vino la someto La envuelvo en pura pasión Mucho le gusta Me encanta escuchar mi voz Cuando le canto a lo vino la someto La envuelvo en pura pasión Mucho le gusta Como le gusta que me ponga romántico Detalles decía lo antiguo Cuéntala solo para estar conmigo Es que ella sabe que lo hacemos a lo fino Mucho se excita cuando la acaricio Sentimientos vuelan a un paraíso Cuando se mueve el arco me erizo Cada momento con ella lo matizo Ella es así pues tiene que la consienta Tiene la complacer cuando sale y entra Me meto al estudio y ella quiere que me venga La 24-7 que la entretenga Uh oh 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 Cuando le canto a lo vino la someto, le muevo en pura pasión Mucho le gusta, le encanta escuchar mi voz Cuando le canto a lo vino la someto, le muevo en pura pasión Mucho le gusta Que lo que yo tengo que hacer, my girl Que lo que yo tengo que hacer, my girl Fire love, fire love Como le gusta cuando yo le canto Y a mi me gusta cuando en mí está bailando Ella se bota con un cruel movimiento Va desatando calor en mi cuerpo Ella no quiere y no pierde tiempo Solo entrega y lo sigue disfrutando A veces no sé lo que está pensando Pero disfruto lo que está pasando Romántico, erótico, la muevo en pura pasión Se lo hago original, yo no copio y pego Estamos en trance, una dulce sensación Ella sabe que su voz soy yo Romántico, erótico, la muevo en pasión Se lo hago original, yo no copio y pego Estamos en trance, una dulce sensación Ella sabe que su voz soy yo I'm anna lover but always She tell me she love from the birthday The things that we do, them so great Them feel great, tell me tellin' you I'm anna lover but always She tell me she love from the birthday The things that we do, them so great Them feel great Escucha mi voz Sexy Le canta Mi voz La canta Original Really and Julie We're not copian beat High planet Exclusive Me encanta escuchar mi voz Cuando le canto a lo vino la someto La envuelvo en pura pasión Mucho le gusta Le encanta escuchar mi voz Cuando le canto a lo vino la someto La envuelvo en pura pasión Mucho le gusta Le encanta escuchar mi voz